¿Qué tal jóvenes ilustres? Sean bienvenidos a este su canal, el día de hoy les tengo esta joya que es una Chevrolet Captiva 2023 de 5 pasajeros, quédense porque comenzamos. Así es jóvenes ilustres, como pueden admirar en este preciso momento, ya llegó, ya está aquí, Chevrolet Captiva 2023 que tenemos justo en este momento en exhibición en color blanco y estoy muy contento de comentarles que voy a tener un par de unidades disponibles. Entonces en esta versión que como ustedes saben es una LT de 5 pasajeros, seguramente ya lo viste en el título de este video y me gusta bastante la línea de esta Captiva debido a que incorpora 3 iluminaciones, una como puedes ver en este momento es la iluminación diurna que es la que está encendida, quizás la cámara no le hace tanta justicia pero es la línea de diseño que viene desde esta zona hasta el lado izquierdo de la camioneta y esa es la iluminación diurna, esa se va a mantener encendida en todo momento mientras esté encendida tu camioneta, después encontramos los faros de proyección con halógeno y los faros de niebla que se ubican en esta zona. Me gusta mucho porque esta camioneta en tonos claros resalta bastante los detalles que tenemos en color negro, como lo es esta parrilla espectacular en acabado negro piano y bastante de las molduras que encontramos ya en esta camioneta vienen en color negro, así que esa combinación de claro con oscuro se ve bastante agradable. Tenemos estos rines de 18 pulgadas que son en color negro, bueno en realidad no es negro, es como un gris grafito, un gris un tanto más oscuro y bueno algo que me gusta bastante es que integra frenos de disco en las cuatro ruedas. En sistema de frenado tenemos ABS, distribución electrónica de frenado y asistente de frenado como parte de la seguridad de esta camioneta, direccionales incorporadas a las carcasas de los espejos laterales y en la parte superior barras portaequipaje que tienen una carga máxima de hasta 30 kilogramos, la línea de diseño como ustedes seguramente saben es bastante bonita, bastante atractiva y bueno esta camioneta viene en tres diferentes presentaciones, puede ser en LT5 pasajeros, LT7 pasajeros o bien nuestra versión más equipada que es la versión premier en esta que tenemos en esta que tenemos en exhibición que es de 5 pasajeros, tenemos un par de detalles que no vamos a encontrar en las otras dos versiones y es que vaya, el detalle principal que yo puedo mencionarles lo vamos a identificar en la parte trasera de esta Chevrolet Captiva y es esta simulación de difusores que encontramos en la parte baja, esta simulación de salidas que tenemos aquí solamente la vamos a encontrar en esta versión de 5 pasajeros, en las dos versiones siguientes no se tiene, no se tendrá, al menos por el momento y vaya, esta camioneta es ensamblada en China, no le tengas miedo, todas las marcas ya tienen un vehículo, al menos en sus filas que es ensamblado o de procedencia china te presento el control de esta camioneta que es justo este con apertura y cierre centralizado de puertas y apertura de cajuela ese es el control y obviamente es una llave de presencia, que precio vamos a encontrar en esta Captiva LT5 pasajeros tenemos un precio de 465 mil 400, si me estoy equivocando justo por aquí te voy a dejar el precio correcto si no lo pongo es porque está correcto, 465 mil 400, lo que quiere decir que al menos en la Ciudad de México y Estado de México si paga tenencia, salvo que deseas emplacarlo en alguna otra entidad, no sé, se me ocurre en Morelos pues ya exentarías este pago de tenencia, sale, si quieres emplacar en Morelos esta camioneta al menos en el distribuidor en el que me encuentro, tendría un costo alrededor de 7 mil 500 pesos emplacar esta camioneta en Morelos, ya determinarás tú si vale la pena o no ahora hay tres modalidades de compra para esta camioneta, puede ser por supuesto compra en financiamiento compra en arrendamiento, que sería la ideal para que puedas hacer deducible 6 mil pesos masiva mensuales o bien, pues de contado, esas serían las tres opciones de compra que vamos a encontrar para esta camioneta te la puedes llevar desde el 10% de enganche comprobando ingresos y hasta un plazo de 60 meses ojo, comprobando ingresos, que les parece, que les parece esta camioneta por cierto, estoy planeando hacer un video respecto a aquellos clientes que están mal en bureau que ya ni COPE les quiere prestar, que ya ni su jefita les quiere prestar entonces déjenme saber en los comentarios si les interesa que hagamos un video para aquellos que están mal en bureau y de que manera pueden adquirir un vehículo de la marca y con todo gusto, con todo gusto lo hacemos vamos a entrar a la cabina de esta camioneta, vamos a presionar este botón como saben es una llave de presencia, nos va a permitir el acceso al interior de la camioneta y es que vaya que me gusta platicarles bastante que esta camioneta tiene tanto plásticos duros como acabados acolchados en el interior de izquierda a derecha como acostumbramos tenemos vidrios eléctricos en las cuatro puertas seguros eléctricos, cancelación de los vidrios traseros para que los chirpayates no vengan jugando y tenemos este diseño, como pueden notar la agarradera de la puerta viene en un gris platinado bastante bueno, al igual que la manija los asientos, en todas las versiones van a encontrar estos asientos vienen en tactopiel con esas costuras claras y vas a encontrar en esta versión LT de 5 pasajeros ajuste de respaldo, ajuste de altura y ajuste de distancia referente al volante también vamos a tener el ajuste eléctrico de los cristales laterales y algo que me gusta mucho que es esta zona de aquí vas a poder ajustar la altura de tus faros principales únicamente moviendo esta zona de aquí lo recomendable es tenerlo en el cero sin embargo, pues ya, conforme vayas cargando tu camioneta puedes ir incrementando ese detalle ahora bien, tenemos una dirección eléctricamente asistida control crucero del lado izquierdo del volante controles de audio al volante del lado derecho descansa brazo central con espacio de almacenaje dos portavasos, dos tarjeteros una transmisión CBT con modalidad de manejo eco modalidad de manejo manual en esta zona y modalidad de manejo sport que ustedes y yo sabemos que la transmisión CBT pues es una transmisión en la cual no vamos a percibir o notar cambios de velocidad así que si eliges la modalidad de manejo manual solamente vas a tener simulaciones de cambio de velocidad y bueno, al centro tenemos un acabado negro piano me gusta mucho pantalla de 10.4 pulgadas que tiene conectividad con Android Auto y Apple CarPlay vamos a subir a la camioneta ahí estamos subimos y encontramos de primera instancia luces intermitentes en esta zona botón de encendido vamos a encender la camioneta así se ve nuestro clúster al momento de prenderla tenemos un clúster central y aunque da la apariencia de que tiene un clúster digital es meramente un efecto visual no lo tiene solo tenemos este clúster central y lo demás ya viene predefinido del lado izquierdo tanque de combustible que como verán en este distribuidor acostumbramos a tenerlo sin gasolina pantalla de 10.4 pulgadas al centro así se mira la cámara de reversa con líneas guía que nos van a decir hacia donde se está dirigiendo nuestra camioneta y en la parte de abajo nos aparecen los sensores de reversa que ya integramos en esta captiva sin embargo en este momento como no hay nada cerca no nos los muestra pero ya lo tienes aquí ese detalle se me hace bastante interesante ya que regularmente tienes aquí la cámara y aquí los sensores entonces tienes que ver aquí aquí y luego tus espejos y luego tu retrovisor para ver que no lo esté regando entonces yo creo que tener todo aquí está bastante bien en cuanto a botonería solo tienes el botón para desempañar parabrisas botón para desempañar medallón para apagar o volver al manual principal y subir y bajar el volumen fuera de ello no tienes más botones y aunque parece que este gira pues no gira así que no te me agüites no te me agüites y vamos a revisar un detalle importante y es que como notaron dejé reversa y les quiero mostrar este detalle porque muchos de ustedes tienen esa duda efectivamente solo enciende una luz de reversa no enciende las dos esta es una luz de reversa esta de aquí es un faro de niebla les quería aclarar ese tema porque muchos de los que han comprado captiva se quedan con la incertidumbre de por qué solo enciende una luz no te me agüites no está fundido este es de reversa este es de niebla sale ahorita les voy a mostrar cómo encendemos los faros de niebla en esta captiva vamos a volver ahora sí a descansar el peso en la transmisión perdón en el freno y ya estamos en parking como te platicaba tenemos acabados acolchados tu espejo retrovisor y tiene aquí una entrada usb en caso de que le quieras conectar una cámara o algo por el estilo qué te parece en esta zona tenemos el encendido de la luz central espejo en la visera visera de conductor espejo en la visera visera del copiloto ambos sin iluminación tenemos agarraderas en la parte superior de nuestra camioneta y ahora bien vamos a encender las luces principales aquí encendemos cuartos aquí encendemos luces y aquí encendemos faros de niebla delanteros vamos a ver cómo se miran los faros de niebla delanteros cómo se miran las luces quizás no es de noche es de día no lo vamos a poder notar tanto pero así así se ve luz diurna faros principales y faros faros de niebla ahora bien cómo vamos a encender el faro de niebla trasero únicamente necesitamos tener encendidos los faros de niebla y los faros principales y aquí del lado derecho está el indicador ya lo viste jalamos hacia acá y vamos a ver de hecho aquí te aparecen los testigos de que están encendidas las luces pero vamos a observar cómo está encendido tu faro de niebla en esta zona qué tal ahí está tu faro de niebla tiene cierta inclinación hacia la parte de abajo precisamente para reflejar en el piso y que los conductores que vienen detrás pues se percaten de que estás adelante de ellos en condiciones en condiciones de niebla tenemos conectividad en la pantalla con Android Auto y Apple CarPlay es con cable sale y desde aquí puedes controlar prácticamente todo el aire acondicionado puedes controlar el estéreo entre otros detalles en la parte baja tenemos toma de corriente de 12 volts una entrada USB con transferencia de datos aquí lo dice y otra para carga de dispositivos así que tenemos una camioneta bastante completa tenemos cuatro bocinas cuatro bocinas en esta Chevrolet Captiva y vamos a entrar a la cabina esta es una de las particularidades de Captiva y es que es una camioneta bastante amplia es una camioneta grande que te va a dar espacio para toda la familia en esta versión que reitero es de cinco pasajeros no encontramos la tercera fila de asientos por obvias razones tenemos salidas de aire acondicionado en la parte trasera una entrada USB para carga de dispositivos y un espacio de almacenaje y revisteros detrás de los asientos de conductor y copiloto tenemos anclaje de silla tipo Isofix para las bendiciones de la casa si tienes dos no te aguites tienes espacio para los dos dos cabeceras y algo que me gusta bastante es que puedes ajustar el respaldo de esta camioneta es decir si quieres que sea el respaldo un poco más recto o quieres que vaya completamente echado hacia atrás como en este momento lo puedes mirar para viajes largos pues lo vas a poder hacer sin temor a que vayan incómodos tus familiares y amigos tenemos también en la parte ya trasera lo que es la antena tipo alete de tiburón esa tercera luz de stop que viene junto con el diseño de ese spoiler que se ve bastante deportivo y tenemos este tremendo cajuelón bastante amplio que va a tener luz tiene iluminación y tienes lo que es en este caso tu tu cubierta de privacidad nada más que está está hacia adelante la dejaron hacia adelante y no la podemos jalar pero bueno llanta de refacción que viene a la medida no te preocupes viene a la medida y se entrega con toda su herramienta para cambio de llanta y por supuesto con tus triángulos triángulos reflejantes que les parece hasta el momento esta Chevrolet Captiva les quiero recordar que yo la vendo afortunadamente voy a tener un par de unidades disponibles y de entrega rápida pero señores tenemos que ser bastante rápidos para poder ser alguno de los dueños de esta camioneta y disfrutarla en este cierre de año en este último casi último trimestre del año y vamos a ver que tenemos justo debajo del motor debajo del capo tenemos un motor cuatro cilindros 1.5 litros turbo que nos va a entregar alrededor de 144 caballos y 184 libras pie de torque es una cosa tremenda una cosa bárbara y vaya que el capo si si pesa bastante si esta bastante pesadito asi la linea de esta Chevrolet Captiva 2023 recuerden si les interesa adquirirla comprenmela a mi no sean ingratos información suficiente para este video y les quiero recordar que me pueden encontrar en mis redes sociales en instagram en tiktok en facebook subimos contenido diferente y variado para que puedan observar el vehículo que están buscando cuídense mucho los amo hasta luego